No tenemos todavía información, pues ya se ha sido parte, se va a hacer la investigación y se va a determinar, se supone que no debería haber nadie en el inmueble, entonces pues bueno, se están haciendo las investigaciones pertinentes. Seguimos trabajando con todo lo que es seguridad, es consiguiendo nuevos elementos de policía, ya se están instalando las cámaras, que son 200 cámaras, por ahí habíamos tenido, venía un problema que venía desde la administración anterior, pero bueno, gracias al... ¿El problema, señor? Había una problemática de que se había inconformado una de las personas que habían hecho una cotización con lo de las cámaras, pero bueno, se resolvió y ya se llevó a cabo. ¿Cuánto se van a invertir en estas cámaras? ¿Y cuándo van a estar instaladas? 20 millones de pesos y deben de quedar instaladas para el fin del mes de febrero. ¿Ya son recursos del Subsemun o son...? Son recursos del Subsemun, así es. Con la imagen de Marco Gamis para RSG Informo, Enrique Hurtado.